La Institución Educativa Municipal Santa Bárbara hace parte del proyecto Pasto Vive Digital. La apropiación digital nos acerca al desarrollo. Estamos ubicados en la carrera 3E, número 2128, Barrio Santa Bárbara. Gracias al financiamiento del Ministerio DIC, Colciencias, la Alcalía de Pasto y Parque Sof Pasto, los niños y jóvenes podrán disfrutar de los semilleros de ciencia, tecnología e innovación en Producción audiovisual y fotografía Diseño, programación web y aplicativos móviles, desarrollo de videojuegos y robótica. Comunícate al 301-591-7410. Además, las personas mayores de 18 años se capacitarán en Primeros pasos en el computador Navegando Redes sociales El mensajero Y sácale el provecho a tu celular Lunes, martes, jueves y viernes de 2 a 5 de la tarde Mayor información 736-4918 ¿Quieres saber más? Visita www.pastobivedigital.com ¡Te esperamos!